Bien, vamos a empezar. Nosotros hablamos de las comidas y platos típicos que preparamos para estas fechas o bien regalos que hacemos, qué fechas celebramos, etc. Pues esta vez nosotros con Brianna Walsh vamos a estar conversando sobre los preparativos, es decir, cómo se prepara para el Año Nuevo Chino. Claro, en particular, cómo se prepara la casa, la casa para el Año Nuevo Chino, porque primero que todo, esta festividad se trata de reuniones familiares y de ir creando armonía con su familia y recibir el Año Nuevo con su familia, alrededor de su familia. Ok, Brianna Walsh, ¿no es? Hola, ¿no es? Ok, comenzamos. Entonces, pues aquí en la primera fichita vemos dos caracteres, los que significan la fiesta de primavera o festival de la primavera. Pues esta fecha no se celebra, no se llama como el Año Nuevo como tal, ¿verdad? Como lo llamamos, pues, como lo vemos el 31 de diciembre en el mundo occidental, sino que el inicio de la temporada de la primavera. Es el que normalmente cae a la segunda luna después del solsticio invierno y normalmente coincide con finales de enero y inicio de febrero del calendario gregoriano. Este año 2024 celebramos y pues recibimos el Año Nuevo en China el 10 de febrero. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos nuestro calendario. Pues, este año cae al 10 de febrero, pero sabemos que a diferencia de la celebración del Año Nuevo en el mundo occidental, el festival, el Año Nuevo en China se celebra por dos semanas. Por dos semanas, es decir, recibimos el Año Nuevo, despedimos del Año Viejo la noche de 9 a 10 de febrero. Antes de esta fecha, limpiamos la casa y completamos con todos los preparativos, de los cuales vamos a estar hablando más en detalle con todos los visuales que nos preparó Brianna Lavashev. Y pues, toda la semana tenemos días feriados en China. Luego, la segunda semana, exactamente el 24 o 25 de febrero, se completan las celebraciones del Año Nuevo Chino con el festival de faroles. Ok, aquí estamos hablando, pues, de ahora, ahora sí hablamos de los preparativos. Se cree que durante las celebraciones, durante estas dos semanas que celebramos, el Año Nuevo Chino, no está permitido hacer ningún labor en la casa relacionada con limpieza, o sea, atacar la basura. ¿Por qué? Normalmente, todos esos preparativos se realizan los días anteriores. Antes, pues, este año, antes del 9 de febrero, tenemos que limpiar bien nuestra casa. ¿A qué se refiere? Se refiere, pues, de limpieza total y no tiene que ver, aquí tendríamos que comentar, pues, del arte feng shui. Lo que normalmente lo vemos como, lo apreciamos por su estética, por su propósito de creativo. En China, los principios de feng shui ayudan a equilibrar la energía del espacio. Pues, lo que nos trae luego armonía, nos trae paz, 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 nos trae paz. Pues, no necesitamos, pues, no vamos a estar hablando de todos los principios de feng shui esta vez, pero sí, los principios básicos, como por ejemplo, de que fuego en la cocina no puede estar colocado antes del agua, o bien no se puede tener flores secas en la casa, o bien los colores, también se cuidan mucho los colores que están presentes en el espacio, en el espacio, pues, domicilio. ¿Por dónde y cómo entra luz solar? Pues, todos esos principios se cuidan. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda a organizar bien nuestro espacio. Entonces, no solo se trata de limpiar el espacio, sino que también organizarlo bien y sí, revisar, revisar cómo está organizada la casa, si habían algunos errores. Por ejemplo, si el espejo fue colgado frente de la cama, se cambia, se cambia porque está prohibido que esté, que el espejo esté colocado frente de la cama. Se cree que puede, puede atraer energías de uno, ¿verdad? Entonces, estos principios sí, sí, importantísimo entender para, pues, organizar nuestro espacio de la manera más armónica para traer buenas energías. Además, como por ejemplo, vemos aquí en esta imagen, bajo, en esta imagen, es importante deshacerse de toda la basura, deshacerse de todo lo viejo. No solo se trata de prendas de ropa que ya se deja de ser útil, también se trata de deshacerse de objetos inútiles, inclusive de muebles viejos, sin importar si es herencia familiar o algo, pero se deshacerse de todo lo viejo, ¿verdad? Es por eso, es por eso que es importantísimo, como dicen chinos, realizar este sao chen. Literalmente, sao chen significa limpiar del polvo, pero a lo que se refiere, el contexto a lo que se refiere es deshacerse también de todo lo viejo, de todo lo viejo, de todo lo inútil, de todo lo del pasado, ¿verdad? Y es por eso que viejo y pasado ahí se pronuncia igual chen. Aunque las palabras se escriben en caracteres diferentes, pero sabemos, pues, los chinos se atraen mucho por esos amónimos y con tan solo sonar ahí parecido ya van relacionando los contextos, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo deshacerse de todo lo viejo porque dicen que el pasado no se impide, no se impide a avanzar. Ahí va también otra frase. Entonces, pues, literalmente de lo que estaba hablando, deshacerse o despedirse de lo viejo y recibir lo nuevo. Es así, limpiando, deshacéndose de lo viejo, de lo inútil, de lo que se sobra en la casa, pues, hacemos el espacio para recibir esas energías positivas y, pues, con estas energías positivas lo que viene es abundancia, buena fortuna, suerte, etcétera. Ok. Y claro, claro, la parte más atractiva de estas fechas, ¿verdad? Ir de compras, ir de compras, my new home. ¿Qué se compra en estas fechas? Regalos, regalos. Y normalmente ahí también podríamos hablar, ir profundizando el tema porque es, porque ahí necesitamos entender los aspectos de numerología, simbología, ¿verdad? ¿Qué significa cada, este otro objeto que se puede regalar y que está prohibido regalar, ¿verdad? Pues, y normalmente para estas fechas, para celebraciones del año en la noche, lo que se regala, lo que se regala son los objetos que representan símbolos, símbolos de abundancia. O que pueden traernos fortuna, buena suerte. Ok, seguramente este carácter habían visto como parte de decoración en interiores, así como en exteriores, ¿verdad? No solamente de domicilio, después en negocios, en todos los edificios. ¿Qué significa este carácter? Literalmente significa felicidad, felicidad o buena fortuna. Muchas veces, muchas veces, muchas veces lo vemos, lo vemos de pieza a cabeza. No por ningún, no por error, no por error, sino que cuando los chinos dicen fuu taola, a lo que se refiere, a lo que se refiere es, lo que se refiere es que llegó la felicidad. Al mismo tiempo, el verbo tau, poner algo, colocar algo de pieza a cabeza, también nos ayuda, nos refiere a esta frase, fuu taola, cuando colocamos el carácter fuu en nuestras puertas y ventanillas. Ok, cualquier edificio, cualquier edificio se decora con las frases, con las frases y rifranes escritos con tinte, pues de la manera tradicional, en el papel rojo. Normalmente estos refranes vienen en pareja, de la parte izquierda y derecha, ambas partes tienen que contener la misma cantidad de caracteres. Y adicionalmente, en la parte arriba también tendríamos alguna frase, pues con todos, todos de las tres frases nos traerían el mensaje de buenos deseos, de buena suerte, de felicidad. Nuestros estudiantes del Instituto Canfuso seguramente reconocerán estas puertas, es la entrada principal al Instituto Canfuso de la Universidad de Costa Rica. Bueno, pues aquí tradicionalmente también colgamos nuestros refranes, en este caso ustedes ven siete caracteres de cada lado, de cada lado. A ver, pues vamos primero con lo de arriba. Arriba vemos los cuatro caracteres, Que significa que vayas y te regresas, que salgas y que te entras con la paz, ¿verdad? Ya traiendo buenas vibras. Luego, los siete caracteres de la izquierda y los siete caracteres de la derecha, pues como en poema, tienen que ir en mismo ritmo, tienen que tener la misma cantidad de caracteres. Entonces, la de izquierda, la de izquierda, la de izquierda, a ver, ¿qué vemos aquí? Ok, la de izquierda está, a la izquierda de la puerta, tenemos, Literalmente significa Que los cinco lagos y cuatro mares reciben el inicio de primavera. ¿A qué se refiere cuatro mares? Mares de cuatro lados, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, pues de todo lado, es a lo que se refiere. Y de otro lado, vemos otros siete caracteres de A lo que se refiere es que Diez miles casas o diez miles familias reciben las bendiciones. De nuevo, diez miles, diez mil es un número, pues, en el sistema numérico del chino que no existe, que encontramos en chino, no existe en nuestros sistemas numéricos, ¿verdad? Como diez, como decenas, centenas, miles, etc. En el sistema numérico del chino existe un número de diez mil. También, metafóricamente, muchas veces se usa para expresar una cantidad innumerable, sin límite. Normalmente, cuando deciden muchos años, una vida larga, dicen, Por ejemplo, diez mil años. Cuando deciden que viene felicidad para todas las familias, para todo el mundo, pues, ahí también se puede referir como Huán Hu, ciencia diez mil familias, ¿verdad? Que reciban la felicidad. Ok, ahora, bien, vamos con otros elementos decorativos para estas fechas. Los famosos Nian Hua, literalmente significa las pinturas del año. Esas pinturas se realizan normalmente para celebraciones de la prima, de la, de Chung Tia. ¿Por qué? Normalmente son, ¿cómo van? Normalmente son niños, normalmente son niños y vienen acompañados siempre con algunos de los símbolos de felicidad y buena fortuna. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos a un niño agarrando, abrazando un pez. ¿Un pez? ¿Por qué pez? Sabemos que en la cultura china, pez se cree que trae abundancia. ¿Por qué? Porque las palabras pez y abundancia se pronuncian de igual manera y se escriben en diferentes caracteres, pero tienen la misma pronunciación. Y pues al ser amónimos ambos se relacionan y pues así como tenemos hasta el día de hoy, pez simbolizando abundancia y mucha, mucha fortuna, prosperidad para chicos. Entonces, niño, abrazando al pez, vemos inclusive las flores de lotos, que también uno de los símbolos de abundancia en chino, de la pureza. Creo que tiene petardas, ¿verdad? O Kung Pao. Ambos también pueden aparecer en estas imágenes de Nian Hua. Luego, en las puertas, como en esta imagen que acaba de aparecernos, normalmente, además de las frases y refranes que habíamos visto, pueden tener las imágenes de guardianes. De guardianes, a pesar de su imagen bastante furiosa, ¿verdad? Seria, estricta. Pues esos guardianes se creen que nos ayudan, ayudan a nosotros, proteger nuestro espacio, nuestra casa, de espíritus malos o de malas energías. Ok. Además, otra actividad, pues, para estas fechas es hacer cortes de papel. En papel fina, pues, requieren muchas habilidades, bastante, bastante delicado el trabajo, ¿verdad? Porque el papel chino, pues, se rompe con cualquier movimiento ahí, pequeño descuido y se rompe el papelito. De nuevo, en estos trabajos en papel de arroz, normalmente, que vienen, claro, en color rojo, el color que nos, el color de felicidad. Para chinos, de nuevo, vemos nuestros símbolos, vemos nuestros peces, vemos flores, vemos nuestro carácter fu, felicidad. Ok, pues, poco inusual para nosotros ver los sobrecitos rojos en arbolitos colgados, ¿verdad? Al igual que nosotros decoramos los árboles de Navidad con decoraciones y luces, pues, los chinos decoran, utilizan los árboles de mandarinas. ¿Por qué? Porque mandarinas, chú, se pronuncian de igual manera como chú, chí, parecido, ¿verdad? No olvidamos que en China también existen otros dialectos, entonces, esos dialectos suenan de la manera más, mucho más similar. Entonces, estos, este chí y chú, suenan bastante parecidos. Y al ser de la, y por la pronunciación, pues, esta fruta es de las más favoritas y la que trae más suerte. Entonces, tenemos el arbolito de mandarina en la casa. Adelante, vamos a ir decorándola con los sobrecitos rojos y con los nudos tradicionales chinos que también representan la felicidad. Aquí vemos en las imágenes a la par, los nudos tradicionales que se realizan con el mismo hilo, sin ninguna interrupción. El hilo no se corta. Es por eso que estos nudos representan eternidad o una vida larga. De nuevo, nuestro pez, abundancia garantizada. En otro, ok, en la imagen de la derecha vemos la bolsita de fortuna. De fortuna. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos nuestro carácter food en un hilo, ¿verdad? Entonces, nos va a atraer, es como, sí, nos va a atraer buena suerte. Pues, bastante lindos, bastante lindos y además de sus aspectos decorativos, mucha estética, muchos elementos muy delicados, pues, vemos mucho significado y mucho contexto. Los chinos sí creen mucho en relacionando estos elementos con todos los principios de felicidad y con que les va a atraer todas las energías positivas. Ok, aquí queremos compartirlos un fragmento del siguiente video para ayudarles a sentir un poco el ambiente de, en estos días, cuando celebramos el año nuevo chino y cuando vemos todos las calles, no solo las casas, sino que las calles decoradas de luces, faroles rojos y todos, pues, básicamente todas las decoraciones realizadas en color rojo. ¿Punto? ¡Es un poco de chor producción en un hidrudo! Somos son reloj. ¡Vamos aNER, vaya a ser Biggente! V ¿Has visto que es un poco más f hace un poco más ¡Suscríbete! 22 ¡Suscríbete! Y ya está listo, ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito video! ¡Pues qué bonito! Y... Aquí como vemos... Además de... Esta parte festiva... De... De estas fechas... Es importantísimo para chinos visitar... A sus... A sus... A sus padres, a sus abuelos... Por ejemplo, digamos, el día de hoy... Muchos jóvenes que están trabajando en las ciudades... En la capital, ciudades grandes como Shanghai... Tienen que... Tienen que ir a regresar... Tiempo... Es por eso que en China se dan 7 días feriados... Toman tiempo... Y viajan al pueblo... A su pueblo... Para... A sus abuelos, a sus padres... Para pasar estas fechas juntos... Les ayudan a preparar comidas... Les cuidan... Pues... Los honran con su presencia... Con su ayuda... ¿Qué es lo que se preparan? Pues... Es otro tema... ¿Verdad? Las comidas y platillos... Típicos que se preparan... Para estas fechas... Y que cada uno... Cada uno trae su significado... Y su razón... Por estar en esta mesa... Aquí en el video vimos... Que se preparan semillas... Es una variedad de semillas... Con muchas frutas... Pues... Además de mandarinas... A la mesa del año nuevo... También... Se colocan... Uvas... Manzanas... ¿Por qué manzanas? Pues... Porque... Manzanas... En chino... Se llaman... Pinguo... De nuevo... Pinguo... Suena igual como... Pinguo... 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 Tranquilidad... Tranquilidad... Entonces se cree... Pues... Que esta fruta... También nos trae... Nos trae... Tranquilidad... De paz... Para estas fechas... Se crea... Como recibimos este año... Así vamos a ir... Así vamos a estar pasando... Todo... Durante el resto del año... Eh... Tenemos... Tenemos otra fichita... ¿Verdad? Para ver si... Les... Si comento... Ahí... A ver... El siguiente... Ajá... Vamos a ver el siguiente... Mi hola... Ajá... Ok... Entonces sí... Lo que quería comentar... Es... Que... Con todas esas acciones... Que vimos... Con todas esas acciones... Que vimos... Lo que... Lo que se... Lo que se pretende... Es crear... Crear... Buenas energías... Traer... Buenas energías... Eh... Traer... Buena suerte... Es por eso que... Se evitan... Eh... Se... Se evitan... Acciones... Desfavorables... ¿Verdad? Eh... Es una... Es una... De las acciones... Que están prohibidas... Y... Eh... Por ejemplo... Eh... Se cree... Ni siquiera... Se puede pronunciar... Palabras... Eh... Relacionadas... Con la enfermedad... Eh... Ningunas palabras... De contexto negativo... Está prohibido... De estar maldiciendo... Peleando... Eh... Inclusive... Regañar a los niños... Se evitan... Todos esos conflictos... Eh... Eh... A lo más... A lo más... A lo más posible... Porque... Porque... Eh... De nuevo... Tenemos que entrar con buenas energías al año nuevo... Eh... Así que... Eh... Aquí... Aquí dimos... Eh... Creo que los preparamos... Suficientemente... ¿Verdad? Eh... Para... 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 Para que sepan... Cómo se recibe el año nuevo chino... Eh... Por qué... Por qué... Por qué es importante... Eh... Eh... El aseo de la casa... En estas fechas... Ah... Anteriormente... Al año nuevo chino... Eh... Por qué se... Eh... Por qué se decoran las casas... Eh... De tal manera... Y... Qué... Qué... Qué significado... Eh... Qué... 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 Eh... De las casas... Edificios en China... Eh... Que además de atraernos por su color rojo... Por este color llamativo... Por su brillo... Eh... De elementos dorados... Y pues... Por toda la estética... Además de esto... Traen mucho significado... Caracteres... Caracteres... Que... Que... Eh... 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 Que los... Se cree que los caracteres también tienen poder... También pueden traer energías... Energías buenas... Así que... Eh... Creo que estamos preparados... ¿Verdad? Priana Laosher... Para recibir el año nuevo chino... Eh... Eh... De la manera correcta... Eh... Claro... Podríamos hablar más sobre el tema... Pero pues así... Eh... Eh... De... Eh... 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 En... En... Cómo... Cómo preparar nuestra casa... Eh... Para... Las celebraciones del año nuevo chino... Uh-huh... Eh... ¿Qué le parece? Priana Laosher... Algunos... Algunos momentos... O aspectos... Que... Que nos faltaron... Y que le gustaría mencionarles... Uh-huh... Um... ¿Puedo... 구요? Puedo... Puedo... De... Si... Bueno... ¿Puedo... A... U de... Un gran... one... U de... E... Esa... Un gran... ... Un gran... ¿Suena? ¿Puedo... ooo... U de... U de ... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los chinos, estas fechas del festival de la primavera tienen más significado que digamos la fecha del 31 de diciembre, porque son estas fechas cuando ellos pasan más tiempo con sus familiares, con sus queridos. Cuando tienen este tiempo de siete días libres, dedicar a sus familiares, visitar a los abuelos, visitar a los tíos, de verdad, familias lejanas. Y compartir esta felicidad, compartir comidas. Entre ellos, Brianna Lawson mencionó los dumplings chinos, empanadas chinas, que en otro video taller estaríamos hablando más de comidas. Aquí les menciono que, pues, es uno de los platos que no pueden faltar en la mesa de, en la mesa de, en estas fechas, porque tiaots tienen la forma de los ingotes de oro. La verdad, es por eso que se cree que mientras más tiaots preparamos para, para nuestra mesa, hay más fortuna, más riquezas atrae, estaríamos atraendo. Muchas gracias, Brianna Lawson, muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo taller. Xixi, chai jian. Chuan jie kuale. Bye bye. Bye bye.